Últimamente mi muchachita se la pasa siempre o metida en la iglesia o rezando con tu mujer. ¿Será que se me quiere meter a Monquita la muchacha? No sé, por qué. Aunque pensándolo bien, eso me convendría políticamente. ¿No lo crees así, monquita? ¡Mi colonel! ¿Cuál es el aspaviento, hombre? ¿Cuál alboroto? ¿Quién se murió? Mi colonel, mire lo que encontré pegado al lado de la pared del boticario. Y eso no es todo. Está regado por todo el pueblo. A ver, ¿pero esto qué es? A ver, a ver, muchiquita. Aquí sé que Pernalete, o sea, el coronel, es corrupto y se roba el dinero de las obras públicas. Arias. Cada vez ese tipo tratando de fastidiarme. Ya lo veo venir. Se quiere volver a lanzar a las elecciones en mi contra, el medicucho ese oportunista. Malagradecido. ¿Ahora se ha visto? Mejor. Hoy lo encuentro mucho mejor, Lorenzo. Su organismo está reaccionando bastante bien a los medicamentos. Lo mismo que a los cuidados que estaba recibiendo en esta casa. Tienes razón, doctor Arias. Tengo mucha suerte. Cecilia y mi hija me están cuidando como si realmente me lo mereciera. Ay, no seas tonto. Señorita Cecilia, necesito hablar con usted. Sí. Bueno, si me hace favor de esperar. Ya lo alcanzo. Con permiso. Tú no vayas a decir una palabra. ¿Tú entiendes algo? No, no, la verdad es que no. ¿Por qué le dio por levantar esa cerca? Ah, porque yo le dije. Porque yo le dije que iba a construir una cerca. Pero entonces si yo le digo, ella va y la construye primero. Y aunque me jure y me jure que no me va a robar un solo metro de mi tierra, estoy seguro que en algún momento lo va a hacer. ¿No piensas lo mismo? No, 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 no. Por eso no te preocupes, Santos. Que todos los días yo iré hasta allá para ver qué están haciendo esa partida de tramposos con la cerca. Y no vamos a dejar que te roben un solo centímetro de tierra. Que no entiendes por qué lo hace. Definitivamente nadie puede confiar en la doña. ¿Quién puede creer en una persona así? ¡Nadie! ¡Nadie! Bueno, lo único que sí se puede confiar es que la doña cumple sus amenazas. Amenazó con poner una barrera entre ustedes dos y lo está cumpliendo. También amenazó con buscarse a otro hombre. Bueno, ¿y tiene con qué? Mira, patrón, tienes dos preocupaciones menos en la vida. Por un lado, está poniéndola cerca que querías sin que tú sacaras un solo centado de tu bolsa. Y por otra parte, finalmente te libraste de doña Bárbara. Bueno, voy a buscar a María Nieves, que lo dejé botado con la carrera que pegué. Permiso. Encontraré un hombre mejor que tú. Eso no le dije y se lo voy a cumplir. ¡Ay, Bárbara! ¿Cómo te gusta lebrestar el ganado? Mira que amenazar con eso a un hombre como Santos Luzardo. Yo no amenazo, vieja. Acuérdate, voy a encontrar a alguien mejor que él. ¿Y dónde? ¿En este pueblo miserable? Eso es verdad. En este mugroso pueblo no hay nada más que una partida de imbéciles. ¿Dónde? ¿Dónde puede encontrar a un hombre que se compare a Santos Luzardo? ¿Dónde? Pues es la verdad, doctor. Gracias a sus cuidados, Lorenzo ha tenido una recuperación impresionante y muy rápida. Después de ese infarto tan terrible que tuvo, hubo momentos en los que yo dudé que de verdad lo iba a lograr. Qué afortunado debió ser Lorenzo Barquero cuando usted se fijó en él, señorita Cecilia. Las mujeres como ustedes no abundan. Y se lo digo yo, que no me volví a casar después de haber enviudado, esperando encontrar una mujer tan encantadora y tan culta como usted. Señorita Cecilia, ¿aceptarías salir a pasear conmigo uno de estos días? No, doctor. No, no. Ni un día, ni una tarde, ni una mañana, ni nada. No, no. Mi respuesta es no. Pero, ¿por qué se niega a recibir un poco de compañía y tal vez de felicidad? Porque no la estoy buscando. Yo ya soy feliz. No sé si me explico. ¿Qué está pasando aquí? Nada, nada. ¿Me está molestando este viejo? No, por supuesto que no, Antonio. El doctor Arias vino a ver a Lorenzo y ya se va. ¿No es así, doctor? No, no. No es así, señorita Cecilia. Debo quedarme aquí esperando a Santos Luzardo. Tengo que hablar con él unas cosas de política. Ah, bueno. Pues, en ese caso, se queda usted en su casa. Y nosotros nos vamos. Nos vamos. Porque quiero hablar contigo. Vamos. ¿Qué va a saber ese matazanos de política? ¡Nada! ¡Gobernar es un arte, señor mío! No es mandarle sencillamente a la gente en baños de asiento. ¡No, no! Es resolverle los problemas a la ciudadanía. Pero no, él no quiere hacer caso. No se conforma. Quiere convertirse en el jefe civil de este pueblo. ¡Se empeña! Pero, coronel, no se preocupe que usted siempre gana. Porque la gente sabe, Mojiquita. Gracias a esa gente del pueblo que votó por mí. Que confió en mí. Por ellos es que yo soy el jefe civil del progreso. Y porque nosotros manipulamos las... Esos son detallitos menores que también forman parte de la política. Escríbanse ahí, Mojiquita. Necesitamos empezar la campaña para las próximas elecciones. Y lo primero que vamos a hacer es decirle a la doña, mi comadre, para que nos financie también está como siempre. Y punto. Santos, necesito que me apoyes, por favor. Tú sabes, Pernalete es un hombre corrupto. Y más que corrupto, es un bandolero que se ha robado los dineros de las obras públicas. Y ha hecho trampa en otras elecciones. ¿No estás de acuerdo conmigo? Totalmente. Necesito que personas respetables como tú apoyen mi candidatura. La administración pública necesita un rostro decente, Santos. Y otra cosa que quería pedirte es que... influyas en tus empleados para que me den su voto. Vamos, doctor. El voto es personal. Quiero que lo sepa. Bueno, pero si ellos saben que tú me estás apoyando... Claro, claro. Y me movió dos veces. Así que yo muevo dos veces. Santos, otra cosa que quería comentarte... es acerca de tu... peón. De Antonio. ¿Qué pasa con Antonio?